¡Corre, corre, corre! ¿Qué te pasa a ti? Tú lo que tienes es mucho hambre. Tú lo que has pasado es mucho hambre, ¿verdad? Hemos tenido en ayunas. Sí, en ayunas, sí, que hemos tenido, sí. Oye, aparte de comer manzana, me vas a dar un besito, ¿eh? Está preocupada por ti. Yo sé que eres muy fuerte, pero mamá está preocupada por ti un montón. Me vas a dar un besito. No sé si tú me lo vas a dar, pero yo a ti sí. Dos manzanitas y ya está, ¿eh? Se acabas de salir de una operación, sí. Yo sé si ya puede comer tanto, Marco. Me traía mucha hambre. Lo único que le importa de hoy es que no le hemos dado el desayuno. Le da una manzana por la mañana con la medicación para que se tomara bien la medicación, pero ya está. Veale, veale. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, Marco? ¿Qué quiere? ¿Quiere un besito? Besito así, amor. Amor. Venga, va, una segunda manzana y ya está. A ver, si no te la cuento. Y luego te vas por ahí a saludar a todo el mundo y a contarle lo que te ha pasado. Entonces está en la ciudad. Y te han dormido. Y te han quitado los guays. Y te han quitado los guays para que seas un cerdito más civilizado. Aunque es muy civilizado, ¿eh? No tiene ningún problema de civilización, pero... Cosas, cosas de santuario, Marco. Aquí somos así. No podemos editarlo. No podemos editarlo. Ya está. ¡Ay! Guapo. ¡Ay! Guapo. 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 ¡Gracias!